Nosotros somos hoy alegríos La canción que sigue es una canción que dice que me rendiré de la casa en la que había crecido luego de que mi familia se logró de vivir al extranjero y que eso lo digo Es una canción que se llama Fotos de Sitios Imaginales De distracted Enciendo los conejos Safos del chats Enciendo los claros Trazcan, por cierto Vamos a llorar Tenemos pobres imágenes No te limites En la boca te quiero miro a ti Ya no le te divertí, eso Esperará a tu lado, ojalá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!